Bueno, lamentando este trágico accidente donde perdieron la vida cuatro personas, tres mujeres y un hombre, el hombre era el conductor del camión que chocó con la guagua de APRA del transporte urbano, del transporte de pasajeros Higüey-Santo Domingo, y tenemos 22 personas heridas. Tenemos personas que están críticas dentro de la clínica, el doctor se ha ido yendo al hospital. Y lo que te digo era que el camioncito se le explotó una goma, una goma y perdió en el otro carril, él iba para la Romana, y la guagua iba para Higüey, y se le explotó y perdió el control. En el camioncito eran cuatro personas que iban, tres mujeres más, pero las tres mujeres también están tan graves, pero todavía no han muerto de nada más que solamente el chofer. Bueno, hasta el momento la culpa es del camión cargado de caña que transitaba del este hacia el oeste, parece que perdió el control por un pequeño desvío y cruzó de aquel lado de la carretera hacia este colisionando con la parte trasera del autobús que produjo que el autobús se volcara. Hay una persona de la otra banda, la hija de Chicho, llamado El Chorri, en el camioncito del agua, que la tienen en cirugía, y anotizan que le van a ejecutar un brazo y el otro está malo, pero esperamos en Dios que no haya que quitarle ninguno, quitarle ninguna pieza a ese cuerpo. Yo fui un donante ahora mismo de sangre, que estábamos donando para ver si salvamos esa vida. ¿Cuáles noticias y más? Buenas tardes. Nosotros, como ustedes pudieron ver, en el lugar del accidente, se hizo el levantamiento del lugar de los cadáveres que se encontraban en el lugar. Luego vinimos a la morgue. En la morgue entonces tenemos los cadáveres de tres mujeres, un niño y un hombre, que supuestamente era el chofer del camión. No tenemos esa información.